Ahora que apenas tiene hojas, este saúco parece querer pasar inadvertido en el paisaje. Habrá que esperar a la primavera, a que ella tenga todas sus hojas, a que aparezcan las flores, para que vuelva a ganar protagonismo en este paisaje. Pero no nos olvidamos de él. Su corteza gruesa y agrietada, las protuberancias que podemos ver en las ramitas, estas protuberancias, las lenticelas, que podemos notar muy bien al pasar la mano, nos ayudan a reconocerlo. Y mirad, ya que estás ahí cerca, estamos ahora mismo viendo un acontecimiento. Cómo están apareciendo las primeras hojas. Mirad, tenemos aquí las yemas, esas yemas opuestas, de las que empiezan a salir las primeras hojitas, los primeros brotes, y aquí vemos todo ese proceso. Ahora que no hay hojas, las yemas o la corteza de los árboles y arbustos nos pueden ayudar a reconocerlos. Por ejemplo, puede que en vuestros paseos de estos días veáis algunas yemas como estas, de color oscuro, bastante distintas a las que veíamos en este saúco. ¿Sabríais decirnos a qué especie pertenecen? Parece que en el invierno no hay nada, pero lo cierto es que hay mucho que descubrir. El invierno tiene mucho que ofrecernos. Os invitamos a descubrir el invierno y, bueno, si llueve, nos abrigamos, nos ponemos un paraguas y ya está. Seguimos atentos al ritmo de la naturaleza en todas sus estaciones. ¡Buenos días!